Terminé de presentar cosas acá que ya más o menos ustedes ya lo saben en realidad. Pero nos gustaría que nos contaras, saber de tu boca cuántas situaciones de estafa, qué es lo que ha sucedido, porque queremos contextualizar de tu boca y saber de fuente fidedigna qué es lo que ha pasado. Bueno, por una cuestión no puedo hablar mucho del tema del sumario, pero mucha de la gente que estaba ahí ya tiene su dinero en el mocillo. ¿Fue una estafa, Héctor? No, no, para nada. Hay un mayorista que se fue dos meses anterior a la fecha de salida y le dije a la gente que no podía viajar, nada más.